Take It Easy es un juego que pone a prueba nuestra manera de construir distintas tuberías o enganchar distintas tuberías para obtener el mayor puntaje posible. Así funciona. Jugar a este Take It Easy es muy sencillo. Todos los jugadores tendrán un tablero de su color y las 27 fichas de su color, en mi caso el color morado, tienen el fondo morado. Un jugador que será el portavoz de la partida tendrá todas boca abajo y mezcladas y los demás las tendrán boca arriba porque tendrán que escoger una concreta. Para empezar la partida simplemente el portavoz escoge una al azar porque está boca abajo, le da la vuelta y lee los números que salen, en este caso 168. Y todos los demás escogerán exactamente la misma loseta, por eso las tienen boca arriba, pues buscarán esta loseta que la tendrán con el fondo de su color y todos la colocarán en su tablero donde quieran. La única restricción a la hora de colocar es que los números estén siempre al derecho, es decir, puedo ponerla aquí, aquí, donde yo quiera, pero que los números se lean al derecho. Del resto no hay restricciones, por supuesto una ficha puesta no se puede mover, pero no hay problema con adyacencia, que coincidan colores, que no, no importa. Cuando todo el mundo lo haya puesto se levanta otra y lo mismo, se lee los números 963 y se coloca donde queramos, todo el mundo buscará la misma y la colocamos donde queramos. Y así la siguiente. Así vamos jugando hasta que esté completo el tablero. Voy a hacerlo un poco rápido y un poco al azar, sin pensar mucho. Y la última. En total se coloca en 19, de manera que no se van a colocar todas, hay algunas que no se colocarán. Una vez que hemos terminado y estén todas las losetas colocadas, puntuaremos. Y para puntuar tenemos que ver todas las filas, digamos, completas en vertical y en las dos diagonales y puntuaremos aquellas que tengan el mismo color, que estén completas del mismo color. Y como puntuamos? El valor del número por el número de losetas. Por ejemplo, esta no está completa porque aunque hay dos de 5, este no es del mismo color. Hay dos colores distintos, por tanto esto puntúa 0. Esta, por ejemplo, todas, en este sentido, todas son el 9 amarillo. Bueno, pues como está completa del mismo color, serían 9 puntos por 4 losetas, 36 puntos. Aquí no, porque tenemos 3 colores distintos, fijaos. Aquí no, porque tenemos 3 negros pero hay uno gris, teníamos que haber puesto uno negro aquí, a la hora de colocar, hay que tener cuidado con eso. Pues tampoco, y esta de aquí tampoco. Y luego vemos las diagonales. Esta no, porque tiene varios colores. Esta, lo mismo, hay 2, 2, 2, pero esta es distinta, ni esta ni esta. Pero esta, por ejemplo, tiene 3 6es de color naranja, pues serían 3 por 6, 18 puntos. Y luego aquí estas serían 3 4, 12 puntos. Esta no, porque nos falta un 8. Esta tampoco, porque nos falta un 3 aquí en medio. Esta tampoco y esta tampoco. Sumamos los puntos de todas, comparamos y el que tenga más puntos habrá ganado. Además, el juego tiene algunas variantes, como fichas de sol y de luna, para darle un poquito más de chicha una vez que ya dominéis Take It Easy. Preparados para seguir al portavoz de cada ronda colocando las tuberías en el punto exacto para aumentar los puntos al máximo, demostradlo con Take It Easy.